hermanos y amigos que van en esta unidad de transporte, les pido disculpas de antemano quizás por hacer la bulla, yo sé que venimos de trabajar, que venimos y hemos madrugado en este día, aprovechando ya esta semana que vamos a trabajar después de una semana de vacaciones, créanme que es la mayor bendición que usted puede tener, un trabajo, un medio de poder llevar el alimento a total y el contenimiento a su hogar, créanme que es lo mejor que usted puede ser, si tiene este trabajo, cuídelo, porque de ese trabajo depende la alimentación diaria de nuestra familia, pero en esta hora hermano, yo quiero recordarle de otra alimentación muy especial, que es la bendita palabra de nuestro señor Jesucristo, que esa palabra, es necesaria también, que nuestra espíritu, nuestra alma necesita alimentarse cada día, así como usted y yo, desayunamos, almorzamos y cenamos, pues nuestra alma también necesita alimentarse a diario, pero si usted y yo no le damos al alma lo que necesita, nos volvemos débiles y damos esa oportunidad al enemigo, de que él pueda hacer lo que él quiera con nosotros, pero si usted alimenta su alma con la bendita palabra, porque el libro de San Juan dice que él es el pan de vida, que Jesucristo es el que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro ser, entonces hermano es necesario alimentarnos de esa palabra, hermano déjeme decirle que nosotros, usted ya nos conoce, somos un grupo de hermanos y quizás ya le aburrimos que nos mira subidos en estos putes predicándole la palabra, pero déjeme decirle y recordarle que este es un mandato de nuestro señor Jesucristo, cuando le digo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos ustedes viviendas, déjeme decirle que si usted se congrega en una iglesia, yo les felicito, porque en esa iglesia si se habla de la bendita palabra de nuestro Dios, se habla de salvación y vida eterna, créanme que está en el mejor lugar y no hay nadie que lo pueda mover, y si Dios nos ha prometido vida eterna, él los estará esperando con los brazos abiertos al día que usted y yo partamos de esta tierra, déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos un propósito, que tenemos que estar en esta tierra, pero ese propósito se va a cumplir, cuando usted y yo le demos el lugar que a él le corresponde en nuestro corazón, déjeme decirle que nuestro señor Jesús hizo tantos milagros que hasta este día se recuerdan, y él sigue haciendo esos mismos milagros en la vida de cada uno de nosotros, déjeme decirle que si usted quisiera rendir el corazón a nuestro Padre Celestial y formar parte de esta gran familia, déjeme decirle que puede buscar una iglesia, puede leer su palabra, puede hacer la voluntad que él le pide, y vivir conforme a él lo pida, déjeme decirle que la iglesia, el rostro no le va a dar salvación, no le va a dar vida eterna, porque el único que puede dar vida eterna es nuestro señor Jesucristo, y dice su palabra, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hecho hombre, y esa es una de las promesas, que aunque él no lo pueda ver usted, pero usted sabe que él existe, porque le dio la oportunidad de amanecer este día, y poder levantarse y venir a trabajar, déjeme decirle amado hermano, que muchos, muchos hombres y mujeres, no tuvo la oportunidad de levantarse y poder salir a trabajar, porque amaneció también en una salud, o amaneció en un hospital, o amaneció en una cárcel, déjeme decirle, en esos lugares, solo Cristo, solo nuestro Padre Celestial, que es el único que puede estar en estos momentos duros de nuestra vida, créanme, que cuando usted y yo, tiene la fortaleza de nuestro señor Jesucristo, aunque usted se sienta solo, y lo abandone su familia, lo abandone quien lo quiera abandonar, usted se va a sentir fortalecido, porque él está con usted, hermano y amigo, yo quisiera orar por ti, yo quisiera que tú le entregaras el corazón, que le abrieras esas fuerzas a nuestro señor, a nuestro Padre Celestial, y que él pueda vivir en su corazón, déjeme decirle, que la Biblia nos habla de tantos milagros, que dice que levantó los paralíticos, habla de que le dio la vista a los ciegos, habla de que hizo hablar a aquellos hombres que eran duros, también dice, que resucitó, a muchos, estando muertos, pero él dio vida, porque a eso él venía, déjeme decirle, déjeme decirle, de que nuestro señor Jesús, habla de un hombre llamado Jairo, que él tenía una hija, y dice que, este hombre Jairo se acercó a él y le dijo, señor, mi hija acaba de morir, te ruego, dice que se postró delante de él y le dijo, te ruego, que me sigas a mi casa, y toques a mi hija, y yo sé que ella vivirá, dice la palabra, que él se fue detrás de ese hombre, siendo un principal, siendo un hombre rico, pudiente, que lo siguió, pero dice su palabra ahí, que él en el camino, salió al encuentro una mujer, que ya tenía 12 años, de estar con frujo de sangre, que ya tenía, que había gastado todo lo que él, ella tenía, y dice la palabra que ella dijo en su mente, que si tan solo tocara el borde del mando, que ella iba a ser salva, así fue hermano, aquella mujer, se metió entre tanta gente, y esa mujer solo tocó, la punta, un pedacito, del borde del mando de nuestro señor Jesús, y esa mujer fue sana, y fue salva, y eso es lo que Dios te promete, que si tú le crees, y le buscas de corazón, él te promete, darte esa salvación y vida eterna, y él te promete sanar de la enfermedad, y él te promete, darte salud, y promete darte vida eterna, y esa es la salvación, y esa es la sanidad, que él hace en la vida del hombre, dice que aquella mujer, se postró delante de él y le dijo, señor, yo he tocado el borde de tu mando, y dice que ella se postró delante, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, él le dio salvación, y le dio vida eterna, y dice la palabra, que siguió su camino a la casa de Jairo, dice, que cuando él llegó, había muchos, muchos, que hacían, dice, dice allí la palabra, que hacían estruendo, que se postaban haciendo, cuando los que estaban acompañando a este hombre, porque adentro estaba su hija muerta, pero dice que alguien le dijo, que ella estaba muerta, y él le dijo, que no estaba muerta, sino que ella estaba dormida, pero dice que lo que estaban haciendo alboroto en este lugar, se burlaron de él, y dice la palabra, que cuando ellos fueron sacados, cuando ellos salieron de este lugar, dice que él, se sentó, en la cama de aquellas niñas, y dice que tomó su mano, y la niña, volvió a revivir, dice que las niñas, inmediatamente se sentó, y dice la palabra, que desde entonces, aquellos hijos, famosos en aquella tierra, déjenme decirle hermanos, que la sanidad y la salvación, de aquel tiempo, es el día de ahora, porque si Dios te ha permitido, escuchar la palabra, no va a tener excusa, ustedes el día de mañana, que se encuentre en este momento de tripulación, no va a tener excusa, que usted no conoce a nuestro Señor Jesucristo, y déjenme decirle, que así como ese milagro, que hizo en esta hija de Jairo, y así como hizo este milagro, que la mujer con ese flujo de sangre, al encuentro, que solo tocó el borde de su manco, déjenme decirle, que Él puede hacer ese milagro en ti, puede darse vida eterna, salvación, puede darse, una eternidad con Él, si tú hermanos, y amigos, quisieras recibir a mi Señor Jesucristo, yo te ruego, que hagas una pequeña oración, en esta oración hermanos, no te compromete, a que tienes que ir a donde nosotros vamos, porque nosotros, le venimos a hablar, de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero déjenme decirle, que si usted, llega al lugar donde nosotros, nos congregamos, le vamos a recibir con los brazos abiertos, y una sonrisa en la entrada de esa puerta, porque en este lugar, Jesucristo se está manifestando, y su espíritu, le está haciendo prodigios y milagros en este lugar, hermanos, si usted quiere, también, poner su petición, y quiere, orar, y no haya como, la invitación de nosotros, es, que sea, nuestro pastor, a las 3 de la mañana, usted lo puede encontrar, dándole un like, tal vez, una página que se llama, Mujeres de Fe, déjenme decirle, que si usted le busca ahí, usted va a ver, que hay un hombre orando, por todos nosotros, por un pueblo, por el pueblo de San Juan Tepesonte, él está orando, y si usted quiere poner, su petición, tiene un, algo que a usted le molesta, y quisiera que alguien orara por usted, no duden en buscar, levantarse a las 3 de la mañana, de 3 de la mañana, con 45 minutos de oración, con poder, hermanos, si usted quiere buscarle, búsquenle, y allí va a encontrar, y poder poner, allí aparece, el número de teléfono, de whatsapp, y allí puede poner usted, su petición, no importa la que sea, porque Dios, le va a escuchar, y le va a poner, le va a poder dar, sanidad, salvación, y vida eterna, déjenme orar, por usted, y dígale, señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único, y suficiente, salvador personal, creo que eres Dios, que moriste en la cruz, por mis pecados, y que resucitaste, al tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname señor, gracias doy al padre, por enviar al hijo, a morir en mi lugar, gracias Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi salvador, amén, déjenme decirle, que San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, me dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, esta es una de las promesas, que él hace, todos somos pecadores, todos cometemos errores, no hay ningún justo, déjenme decirle, que en la iglesia, usted se va a encontrar, con muchas maneras de pensar, pero si usted va, con la mirada puesta en Cristo, nadie lo va a mover de ese lugar, porque si usted pone la mirada en el hombre, el hombre le va a fallar, si usted pone la mirada en los hermanos, los hermanos pecamos, y usted puede caerse, al ver tal vez el error de nosotros, pero busque a Cristo, mientras él pueda ser hallado, búsquelo, porque si él le ha dado, la oportunidad, se puede escuchar su palabra hoy, es una oportunidad que él está dando, y un recordatorio, de que él viene pronto, por tu iglesia, hermano, que Dios me le bendiga, que me lo lleve con bien, al lugar donde vaya, y déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, pongo en las manos tuyas, bendito Dios, a cada uno de los hermanos, que van en esta unidad de transporte, aquellos que han bajado, bendito Dios, le rogamos, bendito Dios, que le bendiga, y los lleve con bien, a cada uno, Señor, a su casa, Señor, bendiga su camino, Señor, bendiga su vida, bendiga su salud, bendiga su trabajo, bendito Dios, le ruego, Señor, que esta nueva temporada de trabajo, después de una semana de vacaciones, Señor, regresemos con fuerza y fortaleza, a ese lugar, donde usted nos ha puesto, para poder llevar el sustento diario, y bendecirnos, para llevar esa bendición, a nuestros hogares, le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que se quede con cada uno de ellos, de los que van en esta unidad de transporte, le ruego que bendiga, al Señor conductor, que bendiga su familia y sus hijos, que bendiga, Señor, todo su ser, que bendiga al joven que le ayuda, que trabaja con ellos, ayúdele, bendito Dios, y dele fortaleza también, así, Señor, le pedimos, que sea usted glorificándose, en todo lo que aquí se haga, se diga, Señor, que la, la bulla, Señor, no interrumpa, su descanso, todo y cuando sea, de su bendita palabra, le damos la gracia, en el nombre poderoso, de nuestro Señor Jesucristo, Amén, y Amén, si usted, hermano, conoce esta alabanza, yo lo invito, a que pueda acompañarlo, si de la misma iglesia tú eres, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás, Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed, para ver su gloria y su poder Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque su diestra me ha sostenido Oh, su diestra me ha sostenido Que Dios bendiga su camino y lo lleve con bien hasta donde usted vaya Y que descanse en este lugar donde lo espera su seres amados, su seres queridos Para que el día de mañana pueda levantarse nuevamente Y poder venir a trabajar con nueva fuerza Ese es el mayor deseo de cada uno de nosotros Que le andamos predicando la bendita palabra A que usted tenga fortaleza en los momentos duros En los momentos que solo Cristo le puede ayudar Que el Señor me le bendiga y me le lleve con bien hasta su hogar Amén